www.elevato.com Hay un accidente aquí en la carretera Zaguayo Zaguayo Penustiano Carranza Les informamos Que hay un accidente para que se venga con precaución Aquí en la carretera Penustiano Carranza Zaguayo En el centro de la carretera Hay un accidente aquí En la carretera Saguayo Venustiano Carranza Rumbo a Venustiano Carranza No sabemos el kilómetro Pero por aquí va a estar Váyanse despacio Ya que hay un accidente Aquí en Hay un accidente aquí En carretera Saguayo, Jequilpan Venganse despacito Yo también tengo que ir por gas Sí, como que sí No, lo que pasa es que Como que Sí, en veces Trae pura camioneta grande Todo anda bien Parece que todo va bien Ya se llevaron a Estaba lesionado No, lo que pasa es que despacio despacio porque hay accidente aquí en la carretera vamos a dejar de transmitir para auxiliar vamos a dejar de transmitir para auxiliar a los que se accidentaron